Los únicos directos que yo veo aquí en Youtube de vez en cuando son los de Vegetta Y los de, bueno si, los de los primeros que están aquí Pues eso, tanto Willy como Como esto Todo el mundo es glitching like WTF Bueno, estoy diciendo WTF is this lobby, no sé qué En plan, que qué pasa con este lobby, es porque estamos viendo los suscriptores Y hay un poco de mejunja Entiendo, ¿no? Quizá algo de glitching, pero no sé qué se refiere No lo entiendo muy bien Vale, vámonos por aquí Lo he dicho, que son los únicos directos que veo, ¿vale? Los de Willy y Vegetta que en Youtube, los demás Es que prácticamente no veo directos en ningún lado, gente Entonces pues eso Vale, qué guapa es el Black A.S., gente WTF Está muy guapo, ¿eh? Tararara, tatarara Mucho pedro aquí Eh, me lo han quitado Ay, no Me he quedado uno A una puta bala se ha quedado, tío Porque había estado en la primera ventana Qué pena Tenemos uno en VIP, ¿vale? Bastante tocado, de hecho Vamos a hacer cosita Antes de tirarme Vamos a meter un poquito de info Vale, ¿qué me hace buscar aquí en malecas? Vamos, vale Ya he podido pegarle más tiros a la puerta Así entraba del tirón, tío Madre mía, lo que tengo aquí, en verdad Un poquito que me sacan por allí Tengo que estar atentos que no le pegan mis compañeros Así yo Hostias Uno en... Pecera Una cual Perdón Una cual Dice pecera, ¿sabes? Buena taría Uno, uno pecera Qué buena será Se me tiró justo, tío Qué pena Me salió todo el rato O sea, pecera No pecera, tío ¿Cómo se decía eso? Estoy un poco gangoso, eh, gente Porque estoy constipado Oh, qué pena Estoy un poco gangoso Porque estoy constipado Y yo no se me van los mocos, tío Y es una pena, eh, porque de hecho Joder En mi caso llevaré Llevo poco Que igual llevo cuatro o cinco días ¿Sabes? Pero, por ejemplo, Ángela lleva Igual lleva un mes, ¿sabes? Y muchos aquí en directo me habéis comentado Que igual Que lleváis con mocos O sea, como un resfriado Un mes también Y no creo durar tanto con los putos mocos, tío Que son muy incómodos, tío No puedo hablar Parece que ahorita me caen goso De hecho, esta mañana He tenido como una falsa esperanza De... Hostias, me levanto Digo Resfiro súper bien Digo O sea, respiro súper bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Ha pasado la mañana A la hora y media Digo Si ya te he traído con los mocos, tío ¿Qué es esto? Ay Vamos, tío Dice Creo que piensa que en casuales O sea, o en rankings o tal También está activo Lo de que no puedas hacerte equipos Con rangos bajos Ah, eso es lo que dice Ah, porque a ver Aquí tengo el diamante como tal Y no sé qué rangos son Porque no tengo instalado el... El bicho este Tumor Vale, pues cocinita Una osa Una osa aquí viene muy bien Lo he dicho Que no sé qué rangos son Porque no tengo instalado el... El bicho ese, la verdad Lo tengo que instalado Y me parece muy buena aplicación Y no creo que vaya muy mal de rendimiento De hecho, ahora es el mejor momento para probarlo Vale, vamos a ir por piscina Vamos a ir por piscina Piscina, perfecto Lo he dicho Vamos a piscina Vamos a abrir un poquito ventana Y vamos a meter presión por ventana Vale, eso sí Ellos tienen que hacer una buena presión Por la puerta de cocina Un poquito spongy ¿Por qué no te rompes? ¿Por qué no te rompes? No tengo por qué eso dejó de romperse Pero bueno Vale Antes se rompía Era bastante bueno No, no Se lo cura ponerla ahí, eh No, 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 no lo pongas ahí Como lo pongas ahí No podemos entrar ni hacer nada Vale, vale Tú vete para la puerta de cocina si querés Vete allí Hay que meter más por allí Sí, sí Hay uno de segundo piso Es decir Que ellos hagan eso Lo que voy a hacer es que se acerquen aquí Y vean toda la información desde afuera Porque no se puede hacer rappel ahí ni polla O sea, podía hacerlo desde afuera Pero no me sirve nada Pero luego para entrar Yo me quiero meter ahora Madre mía Vale, tengo que tener en cuenta Un poquito los demás A ver, no tengo guardaditas Hay una notación Qué bueno, amigo Va a ir detrás de la recepción Ok Ok, un pin Vale Vale, cuando vayáis a pulsar A avisar, ¿vale? Y me doy presión por ventana de cocina Está en baños Vale, no tenéis nadie actualmente en punto Meteros, meteros El de baños se ha ido Tenéis al de ventana, ¿vale? Vale, vale Voy Lo tenéis detrás de la bomba Me he tocado Se me ha olvidado por completo Las flores, tío Vea, aquí yo deberían Deberíais comer ya a punto, ¿vale? Antes de que vengan todos Olvidar el de baño Que uno se quede cubriendo Y otro que cubra Lo tenéis a tu espera, panchito Derecha tuya, flores Por favor Dios Y lo placo de los bojos Me muero por una trampa de frost, tío Uno en baño Otro en puerta, ¿vale? Vale, último baño Vale, vale, vale No corras, vale Plante de trasero escudo, ¿vale? Guay, está bien, vale Vale, señor NT Muy bien, muy bien Qué pena, tío Ay, Dios santo hermoso Ay, encima con recochineo Ay, Dios santo hermoso ¿Sabes qué es lo peor, gente? Que luego me pudo, muero O sea ¿Por qué, tío? O sea, he empezado a pushear O sea, me he metido por la ventana En el momento que he visto Que los nuestros estaban pusheando Porque tenían todo limpio Eran tres tíos Todos droneando Y nada dicho Limpio Meteros Tiene que ser yo Mediéndose de cocina Joder, tío Tío Entro pusheándome Como el puto cepo, tío Y mira que ha dicho Igual ahí I'm frost Vete en el tal Puto caso, tío Y me parece que se ha quedado A uno de vida, eh A uno de vida Que se ha quedado el rug, tío Y nos ha matado A dos personas, tío Hostias Eh... Voy a jugar con Finca A ver, gente No hay problema, ¿vale? O sea, yo lo sé Hay que jugar Al jugar con su equitórea A jugar un poquito con todo Vale, pues A ver, jugamos rango De todas las clases Y te digo No me importa, ¿vale? No me importa que seas Muy bueno Muy malo Que seas, eh Yo que sé De Latinoamérica Tengas un pin muy alto Que seas de Francia Tengas un pin de dos Me da igual, tío ¿Vale? Eso sí Las infos Comunicaros Ya no conmigo, coño Tres personas allí Dos, tres personas droneando Y nadie dice allí nada, ¿sabes? Qué locura ¿Vete a que ser yo que digas, tío? Que os droneéis vuestro lado Que estáis en el dicho droneando En plan, tío Que el bandit se ha mirado Iro, meteros Cero dos Vamos, el idioma Si al final lo mejor va a ser Meter un ruso Ya está Pero no me apetece Porque... Porque nada Venga, encima lo peor Estoy medio gangoso todavía Me cago en su padre Hace una trampilla Pues un error bastante guapo Con ellos Pero bueno Vamos al lío Comunicación, ¿vale, amigos? Comuníquense entre vosotros Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Venga, se confía Se remonta Vámonos al lío ¿Abra un rato? No Yo no voy a meterme Por aquí Voy a meter por la ventana He dicho que tiene como un pulse Como una copa de grande Entro por baño Abro detrás de ti No más Esa Ve, muy bien, hombre Ahí, ve Vale, este tío A ver si... Voy a hacer una cosita Quiero baitar al pulse Ese de ahí de cocina Tiene que haber uno 100% No, pues... Me voy a meter el punto Ok Pulse está en baño, ¿vale? Está en la otra bomba El BG Estoy en B, estoy en B Está dentro, ¿vale? Pulo la puerta ¿Planto, planto? Podéis plantar, ¿vale? Vale Tiene... Ahí suelto... Aquí tengo una puerta En el Pim Pulse sigue en baño Pulse baño Pulse baño Ok, P No sé qué ha dicho Pulse baño, tío Puso a cámara Muy bueno ¿Quién fue ese? Ahí, atrás, atrás Aguanta, vale Le defusan Info de último Vale, aguanta Expulso, ¿vale? Tiene que estar abajo Estaba abajo antes Ok Voy a mátalo si quieres Muy bueno Muy bueno He visto el tiempo Y he dicho Vale, digo Mátalo si quieres Digo Coño, así Ya que estás jugando con montaña Y montaña es un pedazo de personaje Pero Un personaje que Joder Pues no tiene por qué llevarse kills Y va a quedar De normal negativo Vamos, coño Llevas una aquí, ¿sabes? Vale Eh Defensa Aquí sigo más a jugar Vamos a coger un pulse, va Sé lo que quería haber hecho, gente Lo que pasa es que Cuando me han dicho Que ya que estaban dentro Y tal Digo Mi idea era Digo Quiero baitearlo ¿De qué manera? Digo, vale Digo Le puedo decir a alguien Que se ponga a reflejar la ventana Este tío Vaya a salir por la puerta de cocina Y me lo cargue ¿Qué ocurre? Que según como han sido Todos los acontecimientos He dicho Digo No me da tiempo, tío Digo Ese tío te me sigue ahí, ¿eh? O sea que de ahí hasta el final de Pues eso, al final de la ronda No sé si se ha matado a alguien al final No lo sé Pero bueno Está bien, la verdad Cuento agua, ¿eh? Hago los labios secos Vale No han reforzado aquí, bien No tenemos Jägger Vale, no hay problema Vale, me quedo yo abajo, ¿eh? Vale, me quedo yo En azules, ¿vale? O en salre mejor Vale Drones Vale, vamos Dos drones Hay que buscar drones Drones, drones No hay drone aquí Vale Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Ven por aquí Uff, qué pena no haber sido otro personaje ¿Cuántas gente hay aquí, tío? Entran Uno ya está en B ¿Están dentro ya? Pues como que están entrando Sí, sí, sí Están dentro ya, gente Tío, tío No, 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 no Tío Muy bien, muy bien Muy bien, gente Con la rotación abierta Literalmente estaban todos dentro Sí, igual El que me sorprendió Por el Sledge Que estaba entre nosotros O sea Ni idea Casi mató a la Valkyrie Pensando que Madre mía Vale, vale Hostias, hostias Han ido todos a galope, gente Pero no han hecho nada O sea, creo que el Sledge Ha metido un tal Pero ¿sabes por qué están haciendo esto? No sé si ya me lo conozco Porque están viendo Que son unos rengos muy bajos Comparados con ellos ¿Qué están haciendo? Van a literalmente A rushear todas las rondas ¿Sabes? Porque justamente ¿Habéis escuchado lo que ha pasado aquí? Es lo que me suele pasar Cuando es que veo Vídeos de Jiggy Giseltu Que viene un tío Hace así Mata a uno por la espalda No se entera Mata a otro por la espalda No se entera Mata a otro y tal Pues aquí exactamente igual Dice, no Lo que no sé es que Había un Sledge con nosotros Y casi ha matado al mío Digo Ah, bro ¿Qué estabas haciendo entonces? Si te ha matado Reforzado y todo esto Venga, va En round de preparación Todos atentos, ¿vale? Que no nos pase lo de ahora No, pues el de la derecha Al final ni uno ni otro Vale, le han matado a ellos Diría que sí Vale Vale Me voy a quedar yo en trasera Para que solamente Para que solamente Tenga que estar atentos De cocina ¿Vale? Solamente Así que me quedo yo aquí en San Luis Aparte en puerta Uno puse la ventana A ver si alguien ventana en la cocina Epa, aquí hay alguien Me van a eso Van a lurkear todo el rato Pero van a lurkear Porque saben que los rangos Son más bajo Y tienen Un Un 20% De que justamente El que esté delante Sea yo Lo tienen un 80% De que el que esté delante Sea un tío Que sabe que van a matar Más o menos Es por rango No sé que rango somos Pero si están haciendo esto Es por eso Y si ha dicho el tío eso Es justamente por eso Tío, se me cae Ah, coño, ya sé Porque se me cae un segundo Vamos, se me está caído todo el rato esto Es porque lo tengo aquí enganchado Por ventana Vale, ventana, vale ¿Cuántas hay más ventanas? He matado el resto Eh, otro más creo Sí, otro más Ahí justo arriba Oh, me acabo de ver Usted arriba de cocina, ¿verdad? Qué pena, tú Dios, ¿dónde está? Tírate, me caigo Tengo que sentar bien Coño, vente ¿Bueno? Otro más fuera de cocina, ¿vale? ¿Y Ana en Sunrise? Fuera Voy a dejar pasar Si estáis ahí Voy a dejar que pase No he visto Pasa rata ¿Vale? Última y Ana, ¿vale? ¿Dónde está, tío? Eh, la entrada acá Donde estoy en disfunción Voy, Panchi Eh, Panchito Vale, puerta de cocina Vale Vuelve, te abajo La película lo tienes, ¿vale? Si tú marcas y tal Te dice dónde estás exactamente ¿Vale? Vale Aguantamos sin problema Salta si quieres Pablito Salta si quieres Muy buena Es que he visto a Pablito Que era el recetado de arriba Y digo Tienes otras intenciones De que quieres Subirse O sea, saltar Muy buena Me lo hago una pregunta ¿Cómo sabes que Eh, la Igana es Bait O si es la El holograma? Eh, por lógica Y porque la escuchas Ah, ok, ok Sí, sí, sí O sea, tú no Y por el sonido también Sí, claro, tal cual, tal cual Por el sonido que hace Cuando eso A ver, también puede ser baiteo Pero también te digo Que por cómo se mueve Tú vas a saber Si ese tío es de mentiras De verdad O sea, va demasiado a tope Es de mentira Aunque lo he dicho No siempre es así, ¿eh? Ah, es que yo recuerdo No sé si en la Igana Que habías hecho Eh, mencionabas Como que los pasos Escuchaban diferentes Pero no los Lograba distinguir al 100% No, del holograma no O sea, el como tal Es idéntico O sea, no hay manera De identificarlo Ah, ok, ok Vamos a jugar aquí Con VIP, ¿vale, gente? Si alguien puede abrir Rotación en ese ping Ay, coño Vale Vale Vale, aquí lo sucede Que alguien se quede Bueno, a ver Que me quedara yo En cocina Y esperara Demas C4 y tal He visto un drone Lo escucho mejor dicho Se ha pirado, sí Vale, vamos a cerrar igualmente todo Vale, vamos a cerrar Este Y el de la esquina ¿Vale? Porque solamente hay uno De hecho, corre antes De que lo pille Este, este ya está Comenzaremos este Ya está perfecto Eh, eh, chaleco, chaleco, chaleco Grande, chaleco Grande Grande Venga, va, gente Que lo ganamos, ¿vale? Si quieres abrir ahí, Cori Perfecto, ¿vale? Si quieres abrir a puños ahí Si quieres, perfecto, ¿vale? Así ves también desde la ventana Y en vez de quedarte ahí, Cori Quédate justo detrás, ¿vale? En esta habitación Apuntándose ya Desde ahí, si quieres Quédate justamente allí No hay problema Se ha metido ese tío ya ¿Qué es el disco? ¿Te ha metido la ventana? ¿Tenemos gente enviado? Uno en cocina Lightish en cocina Oh, es que malo lo he hecho ahí Igualmente, igual muerto, tío Van a verte VIP, ¿vale? Estamos aquí mucho, seguramente Bien Estamos mucha gente aquí Ah, vale Gente de abajo en cocina, ¿vale? Vale, vale Estamos mucha gente aquí Y lo he hecho, no puedo estar atento a la misma A tantas mismas cosas Y lo he hecho con más Está disparando antes, ¿sabes? La he puesto mal Apunta más arriba, ¿ah, Libby? Siempre ante la cabeza Son tuyos Vale, Rooks No hay problema Asómate desde la derecha Que si no te van a picar Vale, va gente Para la L La Evo es muy complicada, ¿eh, gente? Pues tenemos 4 para 4 Que somos 3, tío Muy bien Somos... Hay 2, 3 tíos mirando el mismo sitio En la escalera De puente de principal Vale No porque nervioso Y apuntad cada uno A un sitio diferente, ¿vale? Mirad a vuestros compañeros Y mirad que están mirando Estás bien Puedes animarte Puedes... Anímate Vente Entra en el bomba Vale, me voy a apuntar en B, ¿vale? Vale, rápido Vete a pasillo Pasillo, pasillo No entres Vete a pasillo No, pasillo, pasillo Rápido Ya está dentro, ¿vale? Y ojito para aquí, ¿vale? No corras No tenía que haber corrido Está bien igualmente, está bien Si lo hubiera hecho antes En el momento que lo digo pasillo Lleva a pasillo Eh... A esta no la encuentra ahí La calle acaba de meterse ahí La pica Vale Entrada principal Van a estar... ¿Dónde van a estar? Venga, vamos a meterlos mientras aquí Eh... Que me viene mejor Tengo una finca He jugado a toro con finca No me apetece, la verdad Vamos a jugar con un sledge Me apetece más Pues si quiero entrar rápido A algún lado Martillo Tengo granadas Tengo... Tengo todo O sea, hay personas que literalmente Todo terreno, la verdad Me sirve para todo Venga, va gente Ganamos esto, ¿vale? Claro que sí, claro que sí Exacto Venga, vámonos Venga, vamos, vamos Aquí no están importando Un freezer, ¿no? Depende del punto, ¿qué va? Eh... Depende, no sé Están en cachimba Vale, a ver Se podría abrir VIP Pero no hace falta Lo he dicho Se puede abrir VIP Pero... Tiene que buscar muchas cosas Tiene que abrir eso Pero bueno Tampoco es algo... Bien A ver Yo quiero entrar gente por... Por aqua Igual que antes, ¿vale? Pero ellos tienen que estar metiendo Mucha presión Por tanto en ventana doble Tanto en hookah Todo eso ¿Vale? No me va a salir bien Cristina Igualmente Amigos Entraremos guerra, ¿vale? Ah, me he confundido Quiero ir a salir por minas Toma tiempo en el último momento Por aquí Eso no es muy buena idea, la verdad Eso es algo que se hacía... Yo qué sé Hace muchos años Vale Vamos para agua Es que voy mal, pero bueno A ver si me puedo meter para ahí Pero no Me he metido a un caramelo ¿Cómo va a llegar a bañar el rap? Sienta aquí y me dio Toca, 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 toca Aquí tiene que haber gente Vamos a ver si hay alguien metido Oye, coño Oye, aquí está hasta el juego, tú ¿Qué ha pasado? Ahora, ¿qué tal? Aquí está hasta el juego, tú Si hay alguien en el kill le meto piña No hay nadie, vale Finca, rápido Métete por la puerta doble de agua ¿Es donde está esto, no? Si Rápido, rápido Mira la actuación ¿Has sido un flore? Tarres Otro Es Leon, tienes que verlo tirante No pasa nada Ah, qué pena, tío Pero es el Leon No me hubiera venido Puta chica, madre, tío Tanto el Leon Bueno, a ver Pero bueno, gente Yo igualmente Se ha hecho bien, vale Lo hemos hecho bien igualmente Vale, solamente está uno Tira si quieres Tira el esto Un Leon, Leon Tira la brida, rápido Se ha reanimado con el Con el Rook Vale, con el Rook, vale Vale, vi que tienes bomba Y el otro en azules Escaleras azul, uno, vale Vale, uno Escaleras azules Cali, contigo Cali, contigo Cali Cali Vale, última rotación Ojito Detrás de la bomba Sigue estando No vayas a por el Entry plantado Leon Mira a la derecha, vale Vale, planta ahí Y cali, cubre Está en Allí 5, 5 Va por rotación Rotación detrás Tenemos info, vale No piques Va a pegar la ventana No te preocupes No te sumas la ventana Bueno, tienes pegada la puerta, vale Va a querer defusar, vale Vale, ya va a salir No hagas eso Pero ¿qué haces? No sé cómo te ha salido Te digo Muy buena Dios, qué miedo Cuando saltó Pero ¿por qué se va? ¿Por qué se ha ido? O sea, te va a salir Y se va No sé, gente Madre de señor Hostia puta Vale, aquí es lo que han hecho antes Van a entrar en russeo Así que mucho quita eso La ronda de preparación Fase de preparación Hacemos las cosas Fase de acción Tenemos que estar todos listos, ¿vale? No pueden russeo igual que antes Vale, vale Uff ¿Qué cojones, tío? O sea, pero ¿por qué? O sea, luego me gustaría decirle Plan Plan, pero ¿Por qué saltó? ¿Sabes? Que no sé por qué Se fue O sea, si el vigil Hubiera sido inteligente Hubiera defusado Se lo hace Porque de hecho El vigil Escuchó saltar a este tío O sea, escuchó el salto Porque se escucha El tirarse hacia abajo No sé Pero bueno La suerte No más Vamos, gente Venga Que lo remontamos Y se gana Vamos Uff Me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Son muy Estos nerviosos, ¿verdad? Claro, cuando lo de A la finca le he dicho Digo Finga Entra por Acqua O vete por la puerta doble de Acqua No sé qué Claro, cuando yo estaba entrando ya Digo, ¿dónde está? Digo, usted vete a ti Dice, no Acqua es por donde Digo, hostia, hostia Pero bueno Por eso digo que es el desconocimiento De los mapas, gente Me he quedado para abajo, ¿vale? Comunicaros Vale Te abrí Entrada B Vale Tiene un Amaru Una IQ, ¿vale? Amaru dentro ¿Me parece? ¿Algún lado? Va a saltar para algún lado, ¿vale? Va a saltar para algún lado A ver, 100% La Amaru Está para algún lado, tío Debe estar Mírate Atenta a mis cosas Mis cosas Vale, tenemos un campero Al fondo Este tío puede haber estado Por aquí, lo bueno Tiene Amaru, ¿eh? 100% Vale, he entendido Está con la hora Vale Pues ahí he venido a Amaru, ¿eh? Se ha escuchado Armas de Amaru disparar Y luego he escuchado El... Eso creo Tengo defensa Vale, camino Eh, dos VIP, creo Vale, ¿uno dentro? Uno en pasillo Otro dos en pasillo Una A Está en L En L Es una osa ahí En L Ah, comió Ay, Dios Puto hermoso, tío Otra vez Todos dentro Otra vez, tío Le voy a poner unis En toda la puta boca El tonto Ese estado rato Haciendo a mis motivas Y no sé qué Dios Toda la ronda Es igual en defensa, tío Me estás jodiendo Que te cagas, ¿eh? Ay, Dios Santo hermoso O sea, que no puede ser O sea, con cuatro personas Dentro del punto No es posible que se metan Todos en punto Los demás Porque uno ya está Bueno No, es que no lo entiendo, tío Es porque no saben defender Y sabes lo peor, gente Que son suscriptores Y me da rabia Porque he hecho guías De cómo defender todo esto, tío Es lo que me da más rabia Porque se me dice Joder, vale Es que igual no he hecho No, no Es que he hecho guías De esto, tío Y si hago las guías Es para que se vean Hombre Es que han entrado otra vez igual, tío O sea, no han aguantado nada O sea, cero presión Caramelo Hay que entenderlos A un rango bajo Ya, pero De igual el rango bajo Para tú entender Una defensa que se hace A propósito, tío O sea, hemos hecho Bueno, en fin Oye, yo no digo nada Porque, a ver Es normal Tampoco tienen la experiencia Es que tampoco Sé que eres de eso Pero me está causando Literalmente Un nerviosismo Esta partida, tío Joder Voy a usar yo aquí Es que no sé, tío Una trampa de Frost otra vez Qué rabia, tío Qué rabia de partida Me está dando, eh Y mira que hace un rank, gente Lo he dicho Eh Mucha gente me dice Caramelo, ¿por qué no juegas A rank o rank con suscriptores? Es que prefiero que las partidas Sean más, más, más No más sencillas Sino más ¿Cómo llamarlo, tío? Eh No sé Menos serias Es la palabra Menos serias, ¿vale? Por el día Ser igual que rank La gente se va a tomar como rank Vale Mira, veis Igualito que nosotros, vaya Estoy en pie Y que estoy por principal ¿No estoy? Ah, vaya Vale Hay que tomar arriba No tengo mazones No, tengo esta aquí Vale Me sirve igualmente Esta aquí Será el bille Eh, te va De aquí ¿Puedes meter finca o un chute? La acabas de meter Vale Va a tirar Barra ¿No está plantada? También vale Es mío, ¿vale? No pasa nada Es mío, no, no Es mío Es mío No preocuparos, ¿vale? Vale Tengo chuteas desde arriba No preocuparos, ¿vale? Aguantas por ahí No No, no tiene 100% Vale Vale Última rival No da tiempo Buena gente Buena partida Buena luchada Ahí, Jenga Buena reventada Muy buena Me he estresado Me he estresado mucho En esta partida, ¿eh, gente? Eh, bonito outfit, ¿eh? Realmente digo Se me hace un poco pereira Realmente digo Pero bueno Capaz ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes